Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad en cine. Entrevistas, películas de estreno, fichas y reportajes coleccionables de actores, películas clásicas y series de televisión. Este mes, especial Superman y pósters de El Hombre de Acero, Monstruos University, Lobezno Inmortal y Smallville. Ya en tu kiosco. Bueno, pues una semanita más. Vamos a revisitar un trailer que tenemos aquí calentito y a ver qué sacamos de conclusiones. Esta semanita, man of steel. Pues primero el despliegue ya de partida. Ya sabemos que esto tiene que ser el arranque de la película. La película sospechamos, por lo que hemos podido... Sí, 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 es el tema de... Y el arranque es mucho más épico, con mucho más despliegue de dinero y de tema ciencia ficción. Con una estética que además casi remite más a Ridley Scott, rollo alien y tal, que no tiene nada que ver con la película, la de Superman, que protagonizó Christopher Reeve. Y es importante... Con la serie de televisión... Exacto, porque la batalla que tiene esta película es apartarse y hacer algo completamente distinto a lo que ya conocemos. Creo que hasta aquí lo consigue. A partir de aquí, como es lógico, entramos en el juego inevitable de... Que es un juego más de estética, de si quieres... De la estética de Snyder. Es muy la estética de Snyder. Juega mucho con eso. Juega con cómic y tal. Con... Yo creo que ahí va a haber mucho John Birner, de la etapa de John Birner de Superman. Sí. En la etapa juvenil del personaje. Y esto, todo esto es la épica. Solamente escuchar la música del tráiler... Yo te digo que ese plano que he visto antes me suena a Smallville. Sí, es Smallville. Yo creo que han hecho un recorrido de personajes haciendo homenaje a lo que se conoce. Pero manejándolo muy bien. O sea, el rollo padre-hijo sí es muy Smallville, pero tiene pinta... Es importante ver a Superman en una carretera haciéndolo. Sí. Es muy importante. Porque yo creo que la clave de esta peli radica en la humanización del personaje. En la humanización del héroe, sí. O sea, el héroe tiene que ser humano porque si no, no nos importa. Pero sin babas. Exacto. Sin la babas. Sin la babas. Sin la babilla que siempre... Sin la babas. Mira, el tío de pescador y de esta peli radica es uno de los momentos más épicos que se van a ver en el tráiler. Que es lo del... Que en otro tráiler se le veía en llamas directamente. Sí, sí, sí. O sea, que funciona muy bien. Lo de la fortaleza de la soledad es otro momento clave para que la película te enganche o no cómo va a ser esa fortaleza de la soledad. Porque yo, si te digo la verdad, en las versiones anteriores se me quedaba un poco limitadilla. Pero funciona muy bien, también funciona muy bien el rollo, se nota quién está detrás del guión. Sí. El hecho de que sean David Goddard y Nolan los que están detrás del guión, Jonathan, pues se nota en esas frases que no hace falta algo visual para que la película tenga ética. Esa frase del padre de Superman, de Russell Crowe, de juntos se caerán, tropezarán, se caerán, pero al final se unirán con él en el sol. Pues creo que hay una clave, que esa te la tienes tú más controlada, porque has tenido tu exclusiva con el villano. Y está en la revista Acción, además, la entrevista. Viene todo de la película y más. No hay un personaje de héroe o superhéroe que funcione si no tiene un buen villano. Y creo que aquí hay un gran villano. Aparte de un reparto de secundarios impresionante. Impresionante, sí, sí. Honestamente tengo que decir que este Superman se me parece más a Superman, porque el anterior se me quedaba un poco empanadillo el hombre, pero este sí que tiene pinta de Superman. Este chabal ha demostrado que es muy bueno. Y además tiene una clave de actor, el otro era un poco palo, pero para este tipo de juego tiene que dar un poco de juego. Y después lo que te decía sobre el villano, yo creo que el villano es esencial y ya lo contáis todo. Lo contamos todo. Y aquí están los dos además, está el Superman y el... Este vez lo contamos todo, de Superman y de Zoth, de los dos. Es imprescindible un buen villano y aquí han cogido un grandísimo actor como otro de los grandes aciertos de la saga original. Como lo fue en su momento, bueno, esta es una de las primeras fotos que se hizo popularísima. Todo con tono muy oscuro. Muy oscuro, muy Snyder, muy Watchmen, muy... Esa estética. Muy Nolan también al rato. Sí, pero yo creo que... Ya sabes que yo defiendo que esto tiene que ser, tiene que tener su propia naturaleza y su propia personalidad. Sí, sí, sí. Aparte del Batman de Nolan. Pero estéticamente sí que se nota una cierta de inculación. Hay que tener en cuenta que los guionistas son los mismos y que Nolan trabaja como productor, pero yo espero y deseo completamente que Nolan haya servido como consultor, como ayuda cuando Snyder lo haya necesitado, pero que le haya dejado cancha y campo libre para hacer lo que él crea que era necesario con el personaje. Y era lo que funcionaba muy bien en Superman 2, que era Terence Stump haciendo de Zod. Y aquí han confiado en eso. De hecho era algo que funcionaba hasta en Smallville. En Smallville, acuérdate que una de las mejores temporadas, si no recuerdo mal, la novena, que es cuando aparece Zod. Porque cogieron un buen actor de televisión, un personaje que te lo creía. De hecho yo aguantaba Smallville por Zod. En la novena temporada. Porque la serie no me gustaba nada, pero cuando entra Zod la cosa se hacía más sólida. Claro, claro. Gana porque se vuelve más oscura, más seria, más cercana a lo que te puede interesar, no tan infantil y mucho más alejada del rollo más romántico que siempre ha tenido el personaje. Yo siempre he dicho que en uno de los primeros trailers hay un momento que es el de... El padre diciéndole a... El padre Jonathan Kent diciéndole a su hijo, cuando él le pregunta qué querías que hiciera, dejarles morir y el padre diciéndoles tal vez. Eso no lo había visto nunca. O sea, ese creo que es el giro que necesitaba el personaje. Algo muy distinto a lo que habíamos visto antes con Superman. Sí, más conflicto y tal. De esta forma ya contamos todo en la revista, donde además... Qué portada. Hemos hecho no solo dos entrevistas con Superman y la exclusiva con el tipo que va a hacer de Zod, sino que lleva el póster y algo muy importante también, que es que hemos hecho un recorrido de carteles de toda la sala de Superman. O sea, que el que quiera, digamos que tiene toda la sala comentada con sus carteles y demás. Así que la cobertura está en la revista y nada. Y a ver qué nos depara Superman cuando se estrene, que yo creo que puede ser una de las alegrías de este verano, que hay varias. Varias, varias. Y esta puede ser una de las cuatro o cinco alegrías que tenemos este verano. Si cumple con todas las expectativas, que va a ser muy complicado, pero si cumple con todas las expectativas, debería ser la película del verano. De ver el telar verano y el año. De las grandes problemas. Bueno, vamos a ver, hay competencia, pero en fin. Sí, sí, pero si cumple todo lo que... Yo creo que este va a ser el típico verano, que es un verano de cuatro... de tres, cuatro películas, si tenemos suerte. Esta puede ser la más... A ver si hay suerte y la más suerte. Nos vemos. Nos vemos.